¡Hola, Cate! Te tengo que decir que volvemos a mi Comuna 10. ¿Cuál es la Comuna 10? El centro. El centro de Medellín. porque te voy a presentar dos sitios ícono de nuestro desarrollo, primero la estación ferrocarril de Antioquia que es este espectacular sitio que queda en la Alpujarra que fue eje central precisamente del transporte ferroviario en aquella época y dos a Plaza Mayor el anterior palacio de exposiciones que se convierte también en el eje de desarrollo de los principales eventos de Antioquia y tienen una historia maravillosa por contar. Nada más que el ferrocarril es para tomarse fotos, ¿o no, santo? Espectacular, y Plaza Mayor también Caja de Madera y todos sus centros de eventos y espectáculos, ¿vamos o qué? Vamos, pero si me tomas fotos ¿Para qué estamos? Para tomarnos fotos Bueno, Cate, mírame estamos en plena estación del ferrocarril ¡Qué arcos tan espectaculares! Imponente este sitio ¡Mírame el vagón! Por acá sería que vendrían frutas en aquella época, ¿o qué crees? Pero bueno, estamos en un sitio icónico de nuestra Medellín la estación ferrocarril de Antioquia la principal de sistema ferroviario y aquella época, ¿no? No, me encanta además No, las palmeras, los árboles ¡Hola, Víctor! ¿Qué más, Cate? ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios aquí, vea, dándole ¡Tiempo sin ver, no! No, es que yo no... Ustedes eran los que nos habían olvidado ¿Cómo así? Pero por época de pandemia, mi Víctor Sí, así es que cuidamos Sí, tienes mucha razón Sí, es verdad Mi Víctor, ¿cuántos años llevas trabajando aquí en el ferrocarril? 31 años llevo en el ferrocarril de Antioquia 31 años Y en esos 31 años, ¿qué historias ícono para tu relato en este trabajo que te acordes, que nos puedas compartir? Que me acuerde, que me marque mucho Sí, sí Fue cuando yo entré a trabajar entré a elaborar aquí en la Fundación Ferrocarril de Antioquia y me dijeron que este edificio era para restaurar Este edificio estaba caído Ah, tuviste la transformación Claro, yo número uno nunca había conocido la palabra restauración porque no la había conocido y número dos, que hubiera un loco así lo interpreté yo yo venía ahora por necesidad de trabajo y lo interpreté yo como restauración que para transformar esto ya cuando me di de cuenta me metí en los zapatos me di de cuenta que era la restauración y que era lo que querían hacer con el edificio como tal entonces me parece es una anécdota que me llama mucho la atención porque yo llamé a mi jefe en ese entonces, lo llamé loco pero resulta que vea el más loco quedamos nosotros cuando nos entregó una obra hermosa como esta y que hoy la gente, el público, todos lo pueden disfrutar con toda libertad Divino este edificio, me encanta de esos lugares que hay que conocer en Medellín apreciado Víctor Asprilla usted que tiene 32 años de trabajo de conocer todo esto nos comunicaron en dos locos por mi ciudad que nos tiene un loco reto ay sí, cuál es, cuál es qué hay que hacer uno, primero le corrijo 31, 31, 31 añitos sí, sí lezo y tenemos el reto el reloj aquí tenemos varios relojes y hay un reloj que está marcado con ferrocarril de Antioquia la marca ferrocarril de Antioquia hay que encontrarlo hay que encontrarlo lezo y tenemos un buzón de la empresa anterior antiguamente llamada El Postal que también hacía parte de lo que era el ferrocarril de Antioquia entonces tenemos que buscar esos dos hay que buscar esos dos elementos que son muy importantes marca ferrocarril de Antioquia y El Postal ahí está sencillo sencillo eso es sencillo venga a ver cómo nos va venga a ver Víctor venga a ver cómo nos va me lo quito ferrocarril de Antioquia fascinada cómo es la cosa gracias que falla no sé ah sí ya ve ay mira mira ese tiene que ser ese obviamente ese este es eh 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 ganamos Víctor mire píndelo no 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 eso no es no no hay que seguir buscando Cate sigan caminando eso está muy bien pero estamos buscando muy bien ahí va hola 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 patrón mira mira este es un reloj no tiene lo del ferrocarril pero mírame ese ay sí 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 hola 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 lo encontramos siento que este es el reloj el de la marca del ferrocarril de Antioquia no 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 espera espera tía ve no entonces no no bueno sigamos buscando no pero hasta luego chicos chau gracias a ver aquí hay un reloj mire pero se ríe de Antioquia no eso sí es Víctor eso sí es muy bien muchachos ese era ya les queda faltando el segundo reto que es buscar encontrar el buzón el buzón pero ese ya son muy buenos buscadores ferrocarril de Antioquia bueno no fuimos a buscar el buzón vamos Víctor recorrer las instalaciones de la estación medellín del ferrocarril de Antioquia es volver a la historia de una ciudad industrial donde a diario llegaba el ferrocarril con lámparas, pianos de cola, maquinaria para las industrias y cientas de personas que buscaban en la ciudad o una oportunidad para salir adelante o materias e insumos para sus fincas en 1909 comenzó la construcción de la estación con la adquisición de los terrenos la parte que se utilizó para la estación eran tierras que pertenecían a don Eduardo Velásquez a quien se le pagó 22 mil 676 pesos mientras que los terrenos para la plazoleta eran de los señores Mario Uribe G con otros socios y tuvieron un costo de 15 mil 768 pesos con 48 centavos esta edificación también marca el inicio de la carrera de los arquitectos antioqueños pues hasta la fecha las construcciones se le encargaban a extranjeros las obras de la estación con estilo neoclásico francés que consta de dos plantas con dos torres inspirado en el famoso palacio de París Petit Palais estuvieron a cargo del arquitecto antioqueño Enrique Olarte es un edificio que fue construido por etapas su primera etapa en el año 1907 que fueron las antiguas bodegas del ferrocarril que hoy llamamos Arcada Pública la otra etapa del edificio que es la que está construida sobre San Juan y está enmarcada por dos torreones importantes en 1912 y es la nave más importante que tiene el edificio por sus elementos y sus características arquitectónicas posteriormente en el año 1924 fue construida la nave que da hacia el oriente que está ubicada sobre Carabobo y por último en la década de los 30 la nave sur cada una de estas etapas demuestra como la parte económica que sufría en su momento del país siendo la más importante esta de 1912 la estación se convirtió en ese entonces en el corazón de la ciudad junto con la plaza Cisneros y los edificios Vázquez y Carré pese a que la centralidad estaba en el parque de Berrío donde funcionaban los palacios de gobierno en 1962 el ferrocarril de Antioquia pasa a manos de la nación y es en ese momento donde comienza la decadencia del edificio el cual incluso fue hasta saqueado ya en 1986 comienza el proceso de restauración el cual estuvo a cargo del arquitecto Álvaro Sierra Jones este edificio entonces con su recuperación fomenta ese valor patrimonial además impulsa un eje cultural a través de toda esta carrera Carabó comunicándose desde el museo de Antioquia con la plaza Botero y trayendo pues a memoria todos esos edificios que hacían parte del antiguo Guayaquil como era el edificio Vázquez, Carré el mismo pasaje nacional terminando con esta gran estación que es Monumento Nacional ya no se escucha el silbato del tren cuando iba a arribar o a partir de la estación los amores en sus vagones quedaron plasmados en los álbumes de varias familias antioqueñas solo queda el recuerdo de esa época en la que a pleno centro de la ciudad llegaban las locomotoras ahora los turistas y los habitantes de Medellín disfrutan de un espacio cargado de historia y de recuerdos donde una antigua locomotora unas piezas que hicieron parte del ferrocarril los relojes el primer buzón postal y hasta la estructura guardan miles de recuerdos de la ciudad ¡ay, lo encontramos! ¡Tarán! Víctor, decinos Muchachos ¡Felicitaciones! cumplieron los retos así me parece que están bien vamos vamos para adelante pero muy bien los veo que son buenos buscadores de tesoros encontramos el reloj del ferrocarril de Antioquia encontramos el primer buzón de la estación del ferrocarril y encontramos un gran amigo como tú, Víctor muchas gracias muchas gracias a ustedes Víctor, gracias por todo muy bien, ahí estamos gracias por todo Katia, ahora se nos viene lo más bonito la segunda parte más importante del programa nos fuimos para Plaza Mayor entonces despidámonos de Ferrocarril de Antioquia ¡espectacular! que hermoso y ya seguimos en Plaza Mayor otro lugar muy importante invitar a los telemedellinenses para que se vengan a este sitio y vamos a presentarles otro Víctor y bienvenidos a esta obra arqueológica a todo lo que es bonito acá y venga yo los acompaño a donde vamos ¡vamos, vamos, vamos! ¡listos! Estás viendo Dos Locos por mi Ciudad Bueno, Santi llegamos al lugar Plaza Mayor es el lugar maravilloso para hacer eventos en la ciudad de Medellín nada más y nada menos desde los años 70 se gesta todo este relato inicialmente con el Palacio de Exposiciones luego con el SIC luego se confabulan y ya estamos en Plaza Mayor entonces a disfrutar este sitio ícono del desarrollo medellinense Un Palacio de Exposiciones en Guayaquil, Ecuador fue el lugar donde surgió la idea de tener para Medellín un centro de convenciones en 1968 el entonces alcalde de la ciudad Jaime Tubón Villegas asistió a un evento en este espacio y al regresar manifestó que Medellín necesitaba construir un lugar para atender eventos y convenciones fue así como logró el respaldo del Consejo de Medellín y comenzó el proyecto del Palacio de Exposiciones en 1975 el Palacio de Exposiciones abrió sus puertas justo en el año en que la ciudad cumplía 300 años y en ese mismo año se realizaron las primeras dos ferias pero hay un momento de un segundo momento muy interesante y es allá en el costado sur teníamos lo que se llamaba el Palacio de Exposiciones que era un recinto totalmente ferial pero la ciudad necesitaba un sitio para convenciones para congresos que eso es un formato muy distinto por eso es que al inicio de la década pasada se comenzó la gestación de lo que fue el SIC el Centro Internacional de Convenciones que es este edificio en el que estamos actualmente posteriormente a mitad de la década se fusionan las dos organizaciones Palacio de Exposiciones con el SIC y en el año 2007 nace Plaza Mayor Medellín como razón social y son 50 años de jalonar el desarrollo de Medellín de Antioquia y de Colombia son ya cerca de 50 años generando empleo dinamizando el turismo de la ciudad liderando estrategias para la internacionalización Con el paso del tiempo el Palacio de Exposiciones se estaba quedando corto de espacio para albergar los diversos eventos es así como en la década de los 90 comienza un proceso de ampliación y al pabellón amarillo se suman el azul y el rojo más adelante se crearon los accesos a los pabellones rojo azul y amarillo a la vez que se diseñaron y se construyeron el techo y paredes del pabellón blanco a partir de diciembre de 1993 se asume el nombre de Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín S.A. Estamos en este momento en la realización de los estudios de prefactibilidad para la posible torre de hotel que se viene hablando de ella desde 1975 entonces ese es un tema bien importante y algo muy importante que estamos desarrollando con la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Desarrollo Económico es la actualización tecnológica de Plaza Mayor como el recinto y sus diversos salones los ponemos a punto para una ciudad que sea digna de hacer parte de Medellín Valle del Sol en 2006 se realiza la fusión del Palacio de Exposiciones con el Centro de Convenciones consolidando el corazón de Medellín como el epicentro de los eventos ferias y convenciones de la ciudad un lugar que da cuenta del desarrollo de Medellín como ciudad turística de negocios llegamos a Plaza Mayor apreciada Cate bienvenido a Plaza Mayor Cate bienvenida hola Giovanni ¿cómo vamos? excelente bienvenido a Plaza Mayor muchas gracias bueno aquí yo soy el encargado de que todo esté a punto para cuando vengan los visitantes a participar de buenos eventos organizamos todo el mobiliario de un día a otro pueden cambiar dos y tres veces un mismo escenario entonces somos muy dinámicos y nos encanta mucho el servicio les damos la bienvenida y vamos a ponerles un buen reto a ustedes ¿reto? ¿ustedes gustan los retos? muy bien primer reto vamos a ponerlo el chaleco el traje el traje traje yo traje traje ¿y ustedes qué trajeron? ahora es mi tarde gracias muy bien entonces vamos a pasar vamos a hacer un montaje en la comisión 5 más 6 va a ser una rueda de negocios para 20 personas y vamos a utilizar 10 sillas para eso rueda de negocios vamos a hacer plata vamos a hacer plata bueno loco bueno loco vamos a coger aquí el arrume de sillas coges de aquí empujas y alas hacia atrás con ganas coge de acá al fondo empuja eso y va hacia atrás ay ¿qué hay que hacer? hasta hay que llevar eso y ya lo pilotea como cuando jugábamos con las carristitas rápido 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 que es que se va lo muevalo 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 duro abajo eso duro abajo y ya y ala hacia atrás duro eso ya es todo tuyo muevalo 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 ay ¿qué pasó? que no nos vean jodan y que hay que hacer acá loco para llevar esas mesas que me dijeron esto es tan malo lo que tenemos que hacer estas son un poquito pesaditas tratarlas con amor este es nuestro material de trabajo casi nada la colocamos acá y hacemos un arrume de cinco mesas listo ¡ah! ¡ah! uno dos fuerza fuerza ¡vámonos! con amor con amor ¿cómo se arma esta vuelta? la bajamos acá sí señor se levanta esta patica para acá esta otra para acá y luego entonces la giramos espectacular muy bien entonces la dinámica es debemos proporcionar dependiendo del área que tengamos cuántas mesas tenemos y qué va a haber en la escenografía hay veces hay tarima hay instrumentos hay atril hay otras cosas más hoy va a ser sencillo entonces vamos a distribuir que nos quede bien en todo el salón cinco en este lado cinco en el de atrás y cada uno con sillita al lado y lado listo vamos primero a desmontar la mesa una y una ¡ah! uno dos tres ¡ah! te ayudo Cate te ayudo te ayudo te ayudo que eso pesa bastante óyeme y no puede haber cosas activas ¿cómo? como échame a dormir un ratito en las petacas cuando uno va a un hotel encuentra las sábanas bien dobladitas la escultura y todo eso es lo que queremos con nuestros visitantes que encuentren todo bien bonito bien puesto cuando entré aquí me lo dijeron muy fácil usted es la ama de llaves téngalo todo bonito todo impecable para que las personas que nos visiten estén satisfechos no Giovanni muchas gracias vamos a seguir por acá rondando yo creo que este reto lo hemos perdido o lo hemos ganado eso sinceramente no los dos son unos campeones gracias hay un muy buen complemento ahí Giovanni gracias por todo lo que haces por la ciudad por Plaza Mayor para ser la plataforma de eventos número uno de Colombia muchísimas gracias y por acá son siempre bienvenidos vamos Carlos bueno los chalecos los chalecos se los voy a llevar de recuerdo muchas gracias muchas gracias por acá siempre bienvenidos gracias Giovanni vamos a tomar agua ¿cómo están? hola ¿qué más? apreciadísimo ¿cómo van? ¿cómo vamos? hola Iván sí, claro el reto no ha terminado mi nombre es Edwin Edwin soy el técnico de sonido aquí de Plaza Mayor ¿cómo están? excelente y mejorando Edwin listo acuérdese que no hemos terminado para cumplir el reto no, ¿cómo así? háganle que dos horas no, no, porque todavía falta una rueda de negocio sin sonido no es nada nos falta el sonido no falta lo más importante listo compañeros este es nuestro carro esto es lo que vamos a ir a montar estos son nuestros equipos de sonido vamos para la comisión para que nos quede listo el evento vamos, vamos trepe, trepe, trepe trepe vamos, vamos ¿cómo están mirando esos cazados locos por mi ciudad? bienvenidos efectivamente estos dos locos por mi ciudad somos empleados de Plaza Mayor estamos cuadrando el sonido esta es una rueda de negocios estamos esperando los negocios que nos llegan super bien yo creo que los voy a contratar también para que me colaboren acá muchas gracias no, es con mucho gusto para eso estamos para servir de verdad muchas gracias feliz y nos vamos a ver hay más cositas por hacer porque esto es dos locos por mi ciudad y tú no te vas a levantar de casa ay mucha ejercicio finalizamos una emisión más de dos locos por mi ciudad estuvimos en el ferrocarril de Antioquia y en Plaza Mayor el corazón de Medellín Cate nos pusieron a trabajar conocimos sudamos pero bueno esa es la idea de dos locos por mi ciudad que conozcamos que animemos a la gente a venir a estos lugares tan maravillosos que tenemos Santi Medellín es magnificente sus cinco corregimientos y todos sus barrios desde mi comuna 10 mostramos dos sitios maravillosos y en una nueva próxima emisión más sitios de nuestra Medellín que estén muy bien dos locos por mi ciudad chao 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 계o chao 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 chao